¡Gracias! 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 Y viva España, la gente cuenta con ardor Y viva España, la vida tiene otro sabor ¡Y España, por favor! ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo! ¡Su costa brava y la costa del sol! La sardana y el fondago me emocionan, porque en sus notas hay vida y hay calor, España siempre ha sido y será, eterno paraíso sin igual, por eso siempre escucharán. Y viva España, y siempre la recordarán, y viva España, la gente conta con ardor, y viva España, la vida tiene otro sabor, y España por favor. La, 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 y viva España, la gente conta con ardor, y viva España, la vida tiene otro sabor, y España por favor. Y la vida tiene otro sabor, y España por favor. ¡Vamos! ¡Vamos!